¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a dibujar y a pintar estos amorosos leoncitos. Así que, bueno, ya nomás vamos a comenzar. Bien, hoy vamos a comenzar dibujando a mano alzada sobre este bastidor. Esta es la imagen en la que me inspiré para crear este cuadrito. Así que, bueno, yo les voy a ir mostrando paso a paso cómo hago el boceto a mano alzada y ustedes me pueden seguir y parar el video para poder lograr este dibujito. El bastidor mide 40 por 35 centímetros. Bueno, yo ya les conté que yo divido mi imagen en cuatro cuadrantes hago una imagen central. Yo no tomé medidas exactas, o sea, no hice cuadrícula, nada. Realmente lo hice a mano alzada siguiendo líneas rectas. Van a ver que lo voy bocetando con líneas rectas, ¿sí? Ubico los elementos, como en este caso serían línea de ojos, hocico, la cabeza, las orejas. Está muy suavecito el lápiz porque la técnica es muy aguada, así que... Rayado el bastidor, después va a ser difícil que se borre, ¿sí? Así que, bueno, voy ubicando todos los elementos, ¿sí? A grandes rasgos con líneas rectas. Yo tengo un curso de introducción al dibujo muy completo para que ustedes puedan comenzar a dibujar. Y les enseño básicamente esto, cómo trazar líneas y cómo bocetar de manera suelta, ¿sí? Para eso hay que desarrollar observación, hay que desarrollar la coordinación con la mano. Son cosas simples, pero que requieren de práctica. Así que, bueno, ya acá ubiqué los dos leoncitos, la leoncita y el leoncito, en mi bastidor. Entonces, voy a definir un poquito las líneas, pero no las voy a modificar demasiado, ¿sí? Lo único que voy a borrar van a ser las líneas, en este caso, donde hice el cuadrante, la línea central, porque eso me va a estorbar al momento de pintar, ¿sí? Y acá voy definiendo un poquito lo que yo voy a querer pintar, sobre todo en lo que son ojitos, hocico y los rasgos de los dos leoncitos. Es lo que más voy a trabajar en este caso. Bueno, ahora voy a empezar a definir ya donde había hecho el boceto de ojos y hocico. Voy a ir definiendo la imagen de estos dos leoncitos. Como les digo, tenemos, simplemente me voy a enfocar en pintar más que nada los rasgos de cada uno, las caritas, ¿sí? Entonces, termino de bocetar con un lápiz HB. No quiero que sea blando porque no quiero que se note el lápiz. Bien, ya tenemos el boceto planteado en este bastidor. Bueno, vamos a comenzar la parte de pintura. Voy a hacer técnica de aguadas con acrílico, que es parecido a como si fuera acuarela, pero yo lo hago con acrílico. Y voy a usar los colores tierra, que utilizamos siempre. Si no saben de colores, les recomiendo que vayan a ver mis videos sobre colores. Voy a usar ocre, tierra sombra, tierra siena, blanco, negro, y puse un poquito de verde en caso de que se me ocurra poner un poquitito al final. Voy a usar un pincel redondo, número 14, y tengo un par de liners por las dudas, más que nada cuando vamos a trabajar ojitos y demás. Así que, bueno, yo voy a ir pintando, les voy a ir contando lo que hago para que ustedes vayan viendo. Bien, siempre lo que hacemos cuando utilizamos acrílico es diluir la pintura en la paleta para luego ir al bastidor. Siempre tenemos que diluir y sobre todo en esta técnica. Lo que hice fue agarrar pintura negra. A mí me gusta marcar lo que serían ojos, en este caso, hocico y boquita, porque como empezamos a poner manchas de agua, se nos empieza a borrar. Y si borramos el dibujo, ya vamos a cometer muchos errores. Así que lo que hago yo es simplemente marcar esto antes de comenzar con las manchas de color. Bueno, acá empiezo con mucha agua a cubrir, colocando manchas de color y cubriendo, dando volumen. Es lo que vamos haciendo. Luces y sombras en estas dos caritas. También tengo un curso de aguadas con acrílico. Es como si fuera acuarela, se trabaja de la misma manera, pero yo la utilizo con acrílicos sobre bastidor de lienzo, como es este caso. En ese curso te enseño paso a paso cómo utilizar esta técnica que tiene tres pilares fundamentales, que es cómo utilizar el pincel, cómo dar volumen y cómo usar los colores. Así que acá simplemente yo te voy a ir contando lo que vamos haciendo. Si querés saber más sobre esta técnica, podés adquirir mi curso, que te dejo el link en la descripción. Y también contás con mi asistencia personalizada, que eso es algo muy importante al momento de aprender una técnica. Bueno, como ves, acá voy cubriendo, voy cubriendo dando volumen. Las zonas de sombra, las zonas de luz, con manchas de color. No voy a cubrir todo el lienzo con agua, sino que voy haciendo una mancha con acrílico y otra mancha con agua y lo que me queda de pintura en el pincel. De esa manera voy cubriendo y haciendo manchas de agua, pero que se note. Si bien vamos a seguir trabajando, hay que trabajarlo bastante, pero vamos cubriendo. De esta manera doy la primer mano dando simplemente manchas de color que generan luz y sombra. Eso es lo que hacemos en una primer mano de esta técnica. Tienen que tener paciencia, esperar que seque, porque si damos una segunda mano con todo este charquito de agua, se nos va a hacer un lío. Así que vamos despacito, paso a paso. Cuando pintamos tenemos que tener mucha paciencia porque estamos creando algo. Así que se van modificando las formas. Si el dibujo no nos gustó, lo podemos ir modificando también sobre la marcha. Y acá lo que voy a empezar a hacer es a darle volumen a esta carita de esta leoncita tan hermosa. En el hociquito puse tierra siena, que es como medio rojizo. También es importante que sepan de colores con esta técnica para saber qué color puedo mezclar con mucha agua y que no se me haga un color muy gris o un color muy quebrado. En este caso, estos tres colores se fusionan muy bien, así que no hace falta esperar que se seque para que se mezclen entre sí. Bien, ahora empiezo a utilizar colores más oscuros como el tierra sombra para darle este volumen del hocico, estas partes salientes de la leoncita. Ven que ya va tomando volumen. Utilizo la punta del pincel. No utilizo demasiada pintura porque voy poniendo un poquito de color. Lo desparramos con agua. Y así voy armando la mancha. Ven que se va formando de a poco. Al principio parece un mamarracho lo que hacemos porque así es la pintura. Y luego, a medida que vamos trabajando, va tomando forma. Ven que voy corrigiendo cuando me queda algo torcido con el mismo pincel y la pintura. Por eso hice un boceto muy rápido porque no voy a trabajar en extremo el detalle. Cuando utilizo negros, como en este caso, que hay que dar una profundidad en la oreja, es porque luego tengo que poner blanco o los pelitos esos claritos que se ven en la foto de la leoncita. Entonces, utilizo el color negro y lo dejo secar para luego ir después con otros colores. Ven que sigo trabajando con la punta del pincel todos los rasgos que veo en la imagen que no trabajé en el dibujo, pero los voy a ir trabajando con la pintura. Bueno, ahora vamos con el leoncito que había quedado como un leoncito zombie con los ojitos que no tenían nada de expresividad. Empiezo a trabajar. Ven que le voy corrigiendo, que estaba un poco torcido. Las cabecitas en escorzo que son medias posturas son complejas. Así que hay que tener paciencia. Si no sale, ir modificándola. Se puede modificar con la pintura. Si te queda una mancha que no te gusta, podés poner blanco y volvés a comenzar. No hay problema con esto, no tienen que limitarse al momento de pintar. Ahí le puse un brillito que no está en la foto, pero yo sí le voy a dar vida y comienzo con el tierra sombra y el negro a darle volumen a la cabecita para despegarla y que se note que está detrás de la mamá. Entonces apenas pongo comitas de color y agua. Comitas de color y agua. Al negro siempre lo van a fundir con tierra sombra. Porque si, por ejemplo, ponen negro con ocre, les va a quedar un color medio gris, medio feo. Así que siempre que vayan a la sombra usen negro, si usan negro, con tierra sombra que es el más oscuro y después sigan con los otros colores como en degradé. Acá le voy dando volumen al cuerpito. Ven que ya en espacios grandes hago manchas grandes de color. No me quedo con el detalle. Y bueno, uso el liner para trabajar alrededor de los ojos que son espacios chiquitos. Ahí le voy dando detalles. De a poco, de a poco le voy dando volumen y va apareciendo este leoncito. ¿Ven? La sombra de la nariz, mirando a la foto. Los detalles que yo más pueda copiar lo voy a copiar. No importa si no son todos. Acá no quiero hacer una pintura realista. Simplemente quiero hacer mi versión. Bien, sigo tocando el cuerpito. Ven que voy reforzando color. A las patitas no las van a ver porque cuando pinto sobre la mesa que tengo, la verdad que muy poca práctica porque yo pinto sobre atril, se me fue corriendo el bastidor y las patitas no se ven así que se las debo. tenganme paciencia porque a veces se me complica pintar y filmar y hacer todo. Bueno, acá ven que ya vengo, se secó la mancha negra de las oricas, entonces vengo con un color más claro y la sigo trabajando para darle un poquito de volumen, un poquito de pelitos. ¿Sí? Ya a medida que se va secando voy haciendo, simulando si quiero pelitos. Si no, no, no hace falta. Sigo trabajando este volumen porque como voy poniendo agua y poquita pintura no son manchas muy oscuras, por eso las voy reforzando de a poco. Tienen que ir de a poco porque por ahí si ponen demasiada pintura al principio hay manchas que no se pueden sacar y pierde un poco la frescura. Así que más vale ir de a poco haciendo la mancha y les va a quedar mejor o lo van a poder controlar un poquito más. Ahí empecé a trabajar las orejitas del leoncito también simulando un poquito de pelo. Yo no soy muy fanática de pintar pelo así que solo hago lo indispensable que siento que requiere la imagen. ¿Ven? Ahora empiezo a darle las luces comenzamos con acrílico siempre se sugiere comenzar desde el claro al oscuro por eso hicimos una mancha suave de colores luego le puse las sombras en el rostro y ahora empiezo a hacer un poquito de detalles para trabajar un poco más el volumen. Todo esto que yo les cuento son cosas que ustedes tendrían que realizar en todas las pinturas porque es como un paso a paso de cualquier procedimiento de pintura así que lo pueden usar y tomar ideas para ustedes mismos largarse y animarse a hacer pinturas con cualquier tipo de técnica. Bueno, ya acá se va secando ven que cuando pongo la pintura se hacen como charquitos en algunos lugares es porque ya se secó lo de abajo y con el liner trabajo algún que otro pelito sobre todo de las orejas la barbita y los bigotes un leoncito sin bigotes no es un leoncito en la foto se ven blancos pero yo les recomiendo que hagan algunos blancos y otros con un tierra un poquito más oscuro eso le da un poquitito como de realismo a la imagen cuando hacemos gatitos leoncitos o felinos tenemos que largar algún pelito queda mucho más divertido no se olviden de disfrutar el proceso de pintura disfruten diviértanse siéntanse libres no sientan prejuicios ni se sientan frustrados si no sale porque pueden hacerlo la cantidad de veces que quieran para eso está la pintura marqué un poquito el volumen en esta parte de abajo que no la trabajé demasiado la dejé más abstracta como vieron lo que más trabajé fueron los rostros de los dos leoncitos hago unas manchas grandes de pintura y al fondo lo voy a chorrear un poquito como para hacerle honor a la técnica voy a usar pintura aguadita de este verdecito que puse con un poco de ocre y lo voy a poner en el fondo y lo voy a salpicar con los colores que tengo en el plato así que siéntanse libres de utilizar esta técnica cuando usamos mucha agua nos conecta mucho con la relajación así que disfruten pónganla en práctica antes que se termine este video te invito a que me cuentes qué te pareció si te gustó este proceso suscríbete a mi canal si no estás suscrito compartí dale like que todo me ayuda para poder seguir subiendo estos videos así que este es el resultado y espero que les guste un beso enorme